En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitran de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casa, los amantes, andantes, si alguno quedó. Loco, cada vez, pistao. Entre gritos y pitos, los españolitos, enormes bajitos, hacemos por una vez algo a la vez. Tienes el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Un año que para los sumos hay algunos nuevos a los que ya no están echarlos de menos. Y a ver si están en la voz que están activos. Y en el año que viene doble uno, dos, tres y cuatro. Y empiezo otra vez, que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así, el cien, el estrés Y decimos adiós, y pedimos adiós